Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les reitero las redes sociales, arroba efecto-financiero y arroba fermaldonado número 15. Y estas son las breves con Larisa Mendoza. Larisa, adelante. Larisa Mendoza Un ejemplo es que Apple vendió en el trimestre que cerró septiembre 33.8 millones de iPhones y Samsung vendió 40 millones de sus teléfonos Galaxy S4. A pesar de esta guerra de rivales, los analistas de Wall Street dicen que Apple está superando una etapa y predicen que su crecimiento se reanudará el próximo año. Esto provendrá de los mercados internacionales más atractivos como la India y China. La franquicia. Negocio seguro si quiere hacer crecer su dinero más rápido y ser su propio jefe. No dude en comprar una franquicia. Para la consultoría Gagastegui Armella Franquicias, este modelo de negocio es considerado el más exitoso a nivel mundial debido a que reduce sus posibilidades de fracaso, ya que le ofrece al franquiciatario la oportunidad de tener un negocio probado, que le dice cómo hacer las cosas. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, el 90% logra rebasar la barrera de los dos años de operación. Y Gagastegui señala también que el éxito de la franquicia no es inventar el hilo negro. Se trata de negocios probados. Actualmente existen en todo el país 1.500 redes de franquicias con 80.000 puntos de venta. La rentabilidad puede llegar a ser de 13% anual y los montos de inversión van desde 80.000 pesos hasta 2 millones de pesos. La red social de Google, Google+, ha crecido en los últimos 6 meses. De 190 millones de usuarios activos, hoy en día tiene 300 millones. La compañía señala que ganó 100 millones de usuarios en una conferencia en mayo cuando desplegó una gran cantidad de características para productos que incluyen esta red social. Sin embargo, el número de cibernautas es poco significativo en comparación con otras redes sociales como Facebook, ya que este portal actualmente tiene 1.000 millones de usuarios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que hay un crecimiento de 1.5% a tasa anual en el segundo trimestre de este año en varios estados de la República Mexicana. Las entidades que más aportaron a este incremento son el Estado de México, Jalisco y el Distrito Federal. El indicador trimestral de la actividad económica estatal ofrece un panorama de la evolución económica de los estados del país a corto plazo y da cuenta de los tres grupos de actividades primarias, secundarias y terciarias que se desarrollan en las economías de los estados. Las actividades primarias como la agricultura, campo, cría y pesca aumentaron 1.3% en el segundo trimestre de este año. En cambio, las actividades secundarias como industria, minería, energía eléctrica, agua y gas mostraron una disminución del 0.6% a tasa anual en el trimestre de abril de este año. El Distrito Federal, Jalisco, Estado de México y Nuevo León fueron los que más aportaron en actividades terciarias los servicios relacionados al comercio, transporte, correo y almacenamiento, entre otros. Gracias, Fernando. Hasta aquí Las Breves. Las Breves. Cuatro jefes de estado y un líder religioso ocuparon los cinco primeros lugares en la lista de las personalidades más poderosas del mundo, según la revista Forbes. Se trata de Vladimir Putin de Rusia, Barack Obama de Estados Unidos, Xi Jinping de China, el Papa Francisco y Ángela Merkel de Alemania. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, figura en el número 37 y hay dos mexicanos más, Carlos Slim Elu, presidente de América Móvil en la posición número 12 y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa. El más joven personaje que incluye Forbes es el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con 29 años de edad y el más longevo es el inversionista estadounidense Warren Buffett, con 83 años de edad. En la lista de este año aparece Jeff Bezos, presidente de Amazon.com y recientemente dueño del diario The Washington Post. Y desde luego está Rupert Murdoch, presidente de News Corp y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. A propósito del grupo Forbes, esta firma colocó en la red un trabajo sobre la industria automotriz que en México comienza a utilizar materiales reciclables. Con este material quiero despedirme. Mi nombre es Fernando Maldonado y yo les espero la próxima. Estamos usando una buena cantidad de materiales reciclados, por ejemplo en la construcción de los tapetes del piso, en la construcción o en la fabricación de las telas de los tapizados textiles, están hechos en buena proporción de botellas de plástico recicladas.